Muy buenas a todos, aquí la Air de nuevo en LOL para enseñaros otra skin, esta vez se trata de Aria, Raposa, Ignea y bueno, empezamos como siempre con los gritos de guerra. Si quieres jugar conmigo, será mejor que conozcas bien el juego. Haré que se te acelere el pulso, o que se te detenga. El baile. La batalla ha comenzado. Y la risa. Bueno, pasamos a las skills, a los hechizos, a ver si cambia alguno y bueno, empezamos por la Q. La W. Otra Q. La E. W de nuevo. Q. Vamos a esperar lanzar otra E. Que no se ha visto muy bien. Ahí la veis. Y bueno, las R. Y bueno, esto es todo lo que nos puede ofrecer esta skin, espero que os guste y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!